ok ustedes me conocen pero tenemos un invitado muy especial este es el primer vídeo del especial de rogerbear bitcoin.com de los vídeos en youtube mucha gente me ha preguntado que lo haga para saber lo que está pasando en el ecosistema y hemos puesto nuestro letrero atrás en nuestras camisetas y micrófono inalámbrico el es corbin uno de los desarrolladores en bitcoin.com famosamente conocido por TXHideway sí claro que sí trabajo con Paul de australia él es una persona que me ayuda para garantizar de que todo funcione muy bien vamos a ver si podemos hacer esto un vídeo semanal es viernes en la tarde aquí en tokio japón vamos a hablar acerca de bitcoin y cuando yo digo bitcoin por supuesto que me refiero a bitcoin cash porque es un sistema de transferencia electrónica de persona a persona hay muchas cosas que están sucediendo en el ecosistema tú has impreso una hoja la cual se está escondiendo y aquí está y bueno vamos a hablar de todo eso mucho desarrollo que está ocurriendo especialmente la gente está migrando a bitcoin cash porque se pueden encontrar muchas soluciones y la lista sigue creciendo claro que si esto realmente es muy bueno la gente está cambiando el concepto hacia bitcoin cash para poder crear aplicaciones de utilidad esa es la razón por la cual jimmy a bitcoin y lastimosamente cuando bitcoin core le puso un bloqueo para que pudiera crecer pues deja de ser divertido muchos de los cerebros detrás de bitcoin ahora han pasado a otros proyectos como ethereum y otras altcoins claro y muchos de ellos regresan a bitcoin cash sí claro que sí vemos que gavin andresen ha puesto un post en internet en memo cash memo.cash es como un competidor de twitter memo.cash es una plataforma resistente anti censura y esto fue algo mencionado por gavin andresen y es muy bueno ver que la gente está regresando a este tipo de plataformas claro que sí creo que este es el momento de hablar y de mencionar acerca de gavin andresen quien mucha gente no lo conoce inclusive aparentemente gente popular en el mundo de bitcoin y que tienen podcasts alrededor del mundo no lo conocen gavin es una persona muy importante en el ecosistema de bitcoin yo recibí mi primer bitcoin de gavin y gavin fue la persona encargada a la cual satoshi nakamoto le dio las llaves de todo este proyecto bajo el comando de gavin bitcoin creció en adopción y mantenía sus costos muy bajos gavin hizo un trabajo fantástico y lastimosamente cuando él compartió el acceso a este proyecto pues ellos decidieron cerrarle las puertas si la verdad es como si tuvieras un mal hijo un mal hijo que te saca de tu propia casa claro que si nosotros salvamos todo eso con lo que conocemos ahora como bitcoin cash tenemos varias plataformas que se han hablado últimamente en la internet y son plataformas anti censura hemos conocido casos como twitter y y la persona conocida como jack que ha bloqueado ha censurado ha borrado mensajes y esto pues ha tenido muchas personas que reconsideran la manera en la cual se pueden comunicar a toda una comunidad y la manera como las redes sociales pues se están manejando y están manipulando inclusive hay gente en eeuu que hablan de que hablan acerca de el primer amendamiento de la constitución y pues se debe prevalecer la libertad de expresión la creación de todos estos protocolos pues permite que la gente pueda continuar con su propia libertad claro que sí yo creo que si hay gente en la internet que está diciendo cosas con las cuales no estás de acuerdo yo creo que la solución no es la censura la solución realmente es mayor y mejor libertad de expresión yo ayer publiqué mi primera parte en memo punto cash y lastimosamente todos los nombres que yo utilizo roger caber roger bear y muchos otros ya estaban tomados así que me puedes encontrar como simplemente roger hablame ahora acerca de blog press si blog press es realmente muy parecido a twitter pareciera que fuera un clon memo punto cash es un poco más básico ambos de ellos te permiten responder a lo que de cierta manera tuiteas y pues todavía sigue siendo un trabajo en progreso porque muchas cosas que mejorar como por ejemplo el ponerle la foto de perfil son dos opciones diferentes que tenemos ahora en el mercado como plataformas anti censura en ambas partes los desarrolladores y las plataformas se reconocen la una a la otra así que es muy importante conocer esto así que cualquier nuevo desarrollo en bitcoin cash es muy bueno para todos y todas nuestro próximo punto es hablar acerca de el café en kenia sí claro que sí en kenia hay un nuevo sitio de bitcoin cash de un café creo que es muy bueno mencionarlo pues que en el continente africano hay mayores y muchos más negocios de bitcoin cash y nuestro amigo credit ride va a ir a esa ciudad ese país en nuestra página web de bitcoin punto com en eventos punto bitcoin punto com puedes encontrar muchas reuniones que están sucediendo alrededor del mundo puedes ver el mapa y hay muchísimas que ocurren puedes ver con la la página web de bitcoin donde están ubicadas en qué país en qué ciudad veo que en la hoja que tienes impresa tu próximo punto era algo que yo iba a hablar que ha sucedido hace aproximadamente dos días y es una demanda en contra de bitcoin punto com debido a que nosotros decimos que bitcoin es bitcoin porque a ellos no les gusta el hecho de que bitcoin cash es bitcoin yo hice un video y lo subí en mi canal y expresé las razones de por qué bitcoin cash es bitcoin y si estás en desacuerdo te invito a que hagas un post o que hagas un video y que lo publiques y que nos cuentes de por qué tú crees de que bitcoin core es realmente el bitcoin no queremos decir de que solamente puede acceder un bitcoin pero tenemos que mirar cuál de ellos tienen más cualidades de bitcoin y realmente bitcoin cash tiene mucha más característica parecido a bitcoin así que mucha gente decidió reunirse y que nos iban a demandar porque pues nosotros en bitcoin punto com estamos creciendo ya tenemos alrededor de casi 100 personas todo esto se debió a que alguien en el explorer punto bitcoin punto com hizo la lista de bitcoin y entre paréntesis colocó bch y pues esto puede ser porque todos hemos estado muy emocionados o porque trabajamos hasta tarde son que como las 7 de la noche acá en japón y pues trabajamos trabajamos largas horas y aparentemente eso pues presionó y lastimó a gente en la internet si vimos la lista de la gente que se estaba juntando acerca de esta demanda sí claro que sí inclusive pues lo que tú colocas en twitter eres como un imán que atrae a todas esas marionetas y toda esa gente con sus comentarios y se vuelve una locura completa y le agradecemos a toda la gente que dio sus comentarios en el canal de telegram acerca de las cosas que debíamos mejorar en nuestro sitio web gratuitamente y demostrar por qué bitcoin es bitcoin cash nosotros estamos revisando todos y cada uno de los comentarios que la gente colocaba allí y recibimos un feedback gratuito fue una buena retroalimentación gracias otro tema es acerca de chris pasia quien colocó un comentario en twitter si tú soportas una comunidad que borra miles de comentarios los cuales expresan su opinión pues no hables acerca ya que esto puede ser un descarreo o un liderato hacia algo erróneo y si hay gente que no sabe lo que está sucediendo pues pueden buscar en google y pueden ver en r slash bitcoin los comentarios que han sido removidos y lo que ha sido censurado yo también hice un video acerca de la censura y de cómo esto ha afectado el ecosistema de bitcoin y colocaré el link acá abajo para que ustedes lo puedan ver así que esta gente que dicen que los de bitcoin.com le están engañando a la gente nueva que llega simplemente por decirle la verdad y mostrarle todos los hechos pues creo que tienen que tomar una nueva ruta hay otro twitter importante de naomi brockwell a arroba sky corredors quien dice que pues no va a sucumbir para la censura o la intimidación si ella estuvo en esta oficina aproximadamente como hace una semana y aparentemente recibió comunicación de gente que le decía que no se atreviera y que ni siquiera fuera a publicar esa entrevista conmigo si tú estás en desacuerdo con lo que yo digo pues te recomiendo que coloques una publicación un post en la internet hagas un video y no le coloques apodos sobrenombres o digas malas palabras acerca de que yo soy un criminal porque bueno si tal vez lo soy pues eso no quiere decir que lo que diga no sea verdad y si llamas a bitcoin cash bitcoin basura pues eso no está afectando de ninguna manera es importante que tengas razón y lógica en cuanto a lo que dices y no simplemente el uso de malas palabras sin razón alguna otro de los tweets que ha circulado alrededor del mundo es acerca del baneo de r slash bitcoin en la plataforma red y lastimosamente solía ser una gran fuente de información pero ahora con todo el baneo y la censura que ha ocurrido pues la gente acude a r slash btc y allí puedes encontrar buena información inclusive hay una camiseta que dice que ha sido baneado de r slash bitcoin podemos ver una publicación en r slash btc acerca de un disco duro de 12 terabytes que puede almacenar la información de nodos completos de bitcoin cash por los próximos 7 años y vemos como las leyes de mor mori se cumplen el 15 de mayo es una fecha importante porque va a haber la actualización a 32 megabytes de la red de bitcoin cash y van a haber unas funcionalidades que se habían deshabilitado anteriormente como los códigos operacionales operacionales upcodes y pues esto trae mejoras para la red de bitcoin cash y demuestra que si se puede escalar para el mundo entero acá en la oficina donde estamos sentados el día de hoy nosotros en japón tenemos 2 gigabytes de subida y 2 gigabytes de bajada y apenas pagamos aproximadamente como 32 dólares al mes y mucha gente que piensa que correr mantener o tener un nodo completo de la red de bitcoin es algo muy difícil hay gente que compra muchísimas máquinas es una en una sola compra y los mineros son los que piensan o los que tienen este nodo completo creo que es importante notar que la gente no puede tener un nodo completo en uno de esos computadores pequeños llamados raspberry pi o frambuesa como el número pi realmente esto no permite la escalabilidad del sistema y de la red de bitcoin cash si claro que si vemos que la gente está actualizándose a lo que es bitcoin cash y hay mucha mayor adopción en el mundo entero porque ofrece mayores facilidades y tiene muchas mejoras otra de las cosas importante mencionar es el jib que está rodando por filipinas y eso es pues una ganancia porque es parte de la cultura y de la historia de las filipinas y es bastante chévere y bitcoin.com pues donó y apoya esta iniciativa ah si claro yo ni siquiera sabía de que nosotros habíamos donado y si tienes razón nosotros donamos a muchos proyectos alrededor del mundo para ayudar a la adopción hay otros carros en los carros pequeños con el logo de bitcoin cash rodando también si estos carros pequeños estaban en en el estado de queensland en australia si hay la foto de otra persona mercedes que tiene bitcoin.com en el carro y creo que nosotros no hemos patrocinado a esa persona fue iniciativa de esa persona propia otra cosa chévere es que se dice que los desarrolladores de bitcoin cash van a traer de nuevo algo similar a lo que es tor el servidor tor servidor cebolla que permite el intercambio de archivos de cualquier cosa que tú te puedas imaginar y que quieras transmitir que sea anti censura y pues esto se puede por medio de bitcoin cash como por ejemplo el transferir distribuciones linux entre personas algo así como lo que era megabloar o lo que es de pirate bay la bahía del pirata pues se puede también colocar en memo.cash sí claro que sí es algo muy chévere hay otro proyecto que se llama de lighthouse y es una plataforma para el apoyo y el soporte y la recolección de fondos en la internet sí este señor mike pertenecía a google trabajaba en la parte de capacidad y proyectos y pues trabajó también con gavin andresen y fue una de las personas que ayudó para hacer que bitcoin creciera en su capacidad y esto permite muchas mejoras y mayor adopción para la gente creo que es una cosa fantástica la recolección de fondos y si el proyecto pues no funciona y falla pues estos fondos se devuelven a los inversores a los inversionistas así es que es muy interesante ver cómo no se necesita una persona en el medio que maneje todo esto sino simplemente es confianza entre la gente y ese proyecto pues viene en bitcoin cash no viene en bitcoin core bitbox es una interfaz de comando para el desarrollo de aplicaciones de bitcoin cash y la gente ha estado programando y está desarrollando cosas muy interesantes y lo último que vamos a hablar es acerca de la red relámpago yo entré desde el 2011 a bitcoin y creo que esta red relámpago empezó como desde el 2013 2014 más o menos a mí la verdad me da risa hablar acerca de esto porque dijeron la primera vez que iba a tomar solamente 18 meses y aquí estamos en el año 2018 ha pasado bastante tiempo y aún dicen lo mismo y todavía no está lista el último ítem que tenemos en la lista es que norcorea y surcorea hicieron el tratado de paz antes de que la red relámpago estuviera lista para bitcoin ok bueno vamos a ver si nosotros podemos continuar con este tipo de vídeos tal vez los viernes en la noche semanalmente bueno sí claro que sí yo he puesto una lista de cosas que quiero hablar antes de concluir el vídeo y la primera de ellas es r bitcoin r slash bitcoin es completamente censurado número 2 ve a free.bitcoin.com allí puedes reclamar puedes obtener 10 centavos de dólar en bitcoin cash tienes que tener una cuenta de twitter la cual ha estado registrada más de un mes y puedes recibirla en cualquier lugar en cualquier parte del mundo y dile a tus familiares amigos y amigas dile a cualquier persona en el mundo colócalo en twitter para que la gente pueda ir pueda probarlo en free.bitcoin.com y si aún no has visitado bitcoin.com visita bitcoin.com nosotros tenemos noticias tenemos minería tú puedes minar con tu propia máquina tenemos juegos tenemos muchísimas cosas allí tenemos el explorador de bloques también para que lo examines también tenemos wallet.bitcoin.com la billetera el monedero para que la descargues la pruebes hemos hecho muchas actualizaciones maravillosas nuestro equipo de desarrolladores trabaja sin parar incansablemente y tenemos en este momento más de 2 millones de billeteras que han sido creadas que han sido descargadas es muy bueno ver a personas que han probado y que prueban y que siguen con esto de bitcoin y ayer estuvimos en este sitio uno de los primeros en japón de recibir bitcoin y desde ahora ya están recibiendo bitcoin cash es muy bueno inclusive ver gente que compra cerveza cerveza deliciosa bien hecha creo que nadie utilizó bitcoin corp la noche de ayer no no creo que nadie es fascinante ver la cara de la gente cuando la transacción se hace con cero confirmación te muestra el chulito verde ahí en la billetera es muy es muy emocionante y desde allí desde ese momento pues puedes simplemente levantarte puedes irte sabiendo de que tu transacción se va a incluir en el próximo bloque y bueno pues esto era lo que bitcoin para lo que bitcoin fue construida como cripto moneda no como almacenamiento de valores mire para despedirnos nosotros tenemos acá estas kinchisox que las pueden googlear las pueden buscar en google kinchisox.com bueno esto ha sido nuestra primera versión de lo que esperamos que sea como el resumen semanal de noticias de lo que está sucediendo en el ecosistema si esto funciona para ti así que gracias a todo el mundo dile a tu familia dile a tus amigos chao es una persona que nunca realmente usó bitcoin pero todavía considera themselves a hodler así que hasta la noche en la noche en Rappongi en Rappongi aquí en Tokio uno de los primeros lugares que comenzó a aceptar bitcoin en todo el japonés ahora acepta bitcoin en el japonés y ahora acepta bitcoin en el japonés y ya y viendo gente comprarse beer en la chain en la chain beer es genial ya sabes que es una pequeña $9 cerveza super tasty craft beer i suspecto nadie usó bitcoin core last night i didn't see anyone but you know it's 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 funny seeing people's eyes light up when they see that green check mark light up on the wallet when they receive that zero comp you're able to just walk away drinking your beer knowing that it's going to get added into the next block no matter what it's uh what bitcoin was meant to be used for right it's a cryptocurrency not a crypto storage of value whatever the hell else you might call it so if you haven't used it already use it uh whether you're new or professional like uh and then let's give a shout out earlier today we have kimchi kimchi socks kimchi socks does they have a website uh you're gonna have to google it i don't see it on here google kimchi socks oh kimchi socks dot com kimchi socks dot com they make uh bitcoin themed socks available by students at bitcoin cash on the website i have to assume he's probably a very smart man so anyhow that's our our first uh first edition of our weekly bitcoin roundup and uh hopefully we'll start doing this every Friday if it works for you yeah absolutely okay thank you all and uh visit bitcoin.com tell your friends tell your family bye